te desconectes. Vámonos por la segunda sección en este sábado rico dos de marzo. En eso que es. Vaya. En las redes, en las redes y pues ahí andamos pescando diversas este secciones, videos y cosas que son curiosas y una de las que llamó la atención durante esta semana acá en Hermosillo precisamente es que el doctor doctor perdón Emmet Brown y Marty McFly fueron vistos en el centro de Hermosillo ahí concretamente afuera del Palacio Municipal y Estatal que están pegados uno del otro y pues ahí vieron al DeLorean estuvo también los dos que andarían haciendo acá viajaron ahora sí que al volver al futuro para avisarnos qué cosa no lo sé vinieron a comer coyotas vinieron por tacos de carne asada quién sabe el caso es que se les vio allí y pues obviamente no dejaron pasar la oportunidad de estarse tomando fotografías tanto con el DeLorean este carro tan conocido que es la máquina del tiempo junto con los personajes principales de esta obra imagínate estar allí de repente observar los más si eres fanático de la película obviamente no son ellos verdad obviamente no son ellos lo sabemos pero pues está bien está padre el guiño y pues bueno ahí pueden ver algunas personas que no dejaron pasar la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo y pues ver un DeLorean en vivo eh ahí está eh como dato curioso que se estuvo suscitando acá en Hermosillo durante esta semana y pues bueno uno que es fan de la película realmente pues aprovecharía yo por lo menos si hubiera estado ahí si me saco la fotografía pero bueno así las cosas así las cosas te esperamos cada semana en Pagueando TV nueva temporada sábados 5 30 pm tiempo de la Ciudad de México a través del YouTube Pagueando Oficial de la Ciudad de México a través del mundo These hijas tan son chicas a través del mundo people